los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia, ahora mismo estamos en línea directa con el arquitecto Patricio Donoso, él es ministro de trabajo, señor ministro, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes. Muchísimas gracias, Freddy, por este contacto, y por supuesto listo para decirle a la opinión pública que escucha FM Radio, la situación de cómo está el proyecto de ley de creando oportunidades. Claro que sí, ministro, en primera instancia estaríamos hablando de que el presidente Guillermo Lazo podría presentar ante la asamblea este proyecto de ley creando oportunidades el jueves o viernes, puesto que el miércoles tiene previsto su regreso. Correcto, correcto, el presidente resolverá si entrega con presencia nuestra, por supuesto, en la asamblea, el proyecto el día viernes. Eventualmente podría ser lunes, pero creo que va a ser viernes, eso lo definirá el presidente. Vamos a ver, siempre hemos hablado de lo que podría contener este proyecto de ley, pero estamos hablando nada más y nada menos que con el ministro, que seguramente es autor o coautor de este proyecto de ley, y nos sabrá dar más pistas, por llamarlo de alguna manera, de lo que va a contener este proyecto de ley, ministro Donoso. Coautor, Freddy, coautor, porque han participado muchas personas, muchos expertos, abogados laborales, o laboralistas, como dicen algunos, gente que entiende la temática, y también el proyecto de ley tendrá algunas aristas que, como se dijo al inicio de la entrevista, lo que intenta el proyecto, que es amplio, importante, es reactivar la economía, y generar fuentes de trabajo y empleo. Es un proyecto dirigido a los siete de cada diez ecuatorianos que no tienen empleo, están subempleados, o lo que es más grave aún, están en la informalidad, viven en la informalidad, y no tienen un trabajo, sino que si aquel día no consiguen, día a día me refiero, una chamba, un cachuelo, como dicen los costeños, ese día, o no comen, o mal comen, por tanto, es imprescindible generar empleo, y no le pidan, y lo digo con frontalidad, con respeto, pero con frontalidad, no le pidan al presidente Guillermo Lazo, que haga lo mismo que han hecho regímenes anteriores, que haga lo mismo que se ha venido haciendo en los últimos periodos, y en los últimos años, en los últimos regímenes. El presidente Lazo tiene clara la figura de que la única forma de generar empleo es generando inversión, y generando seguridad jurídica para que el emprendedor, el empresario, sobre todo, estimado Freddy, aquellos denominados MIPIMES, medianas y pequeñas empresas, pierdan el miedo a crecer, pierdan el miedo a incorporar nuevos trabajadores en su nómina de trabajadores, pierdan el miedo a invertir capital fresco, capital de riesgo, o incluso capital producto de una utilidad, si eventualmente la han tenido, porque ellos son los dolientes, los que no tienen empleo, y a ellos tiene que estar dirigida esa pérdida de miedo por tanto, por parte de los empresarios, para contratar más gente, de eso se trata, esa es la única receta que podría funcionar, porque las recetas anteriores, Freddy, están a la vista, sus resultados, siete de cada diez ecuatorianos, casi seis millones de ecuatorianos, no tienen empleo, no vamos, no vamos a topar el código de trabajo, queda como la normativa para aquellos que, Dios mediante, tienen un empleo, estamos generando una ley de oportunidades para los que no tienen empleo, que es clave en la situación social y humana de los ecuatorianos. En la práctica, señor ministro, se ha hablado de la creación de una normativa laboral paralela al código del trabajo, precisamente para facilitar la contratación de personal, especialmente de estos siete de cada diez ecuatorianos que o no tienen empleo o están subempleados, pero ¿Cómo pueden convivir dos normativas? A los unos se les va a respetar más derechos que a los otros, eso es al menos lo que critican los sectores sindicales. Error, error, las dos normativas, tanto la vigente como la que se apruebe en los próximos días, respetan todos los derechos de los trabajadores, décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, fondos de reserva, vacaciones, y por supuesto la afiliación a la seguridad social, con la cual pueden acceder a un préstamo hipotecario, a un préstamo quirografario, a curar su maltrecha salud, por tanto no hay ese temor, y si lo hay, hay que disiparlo, porque no es verdad, todos tendrán esos derechos. Lo que sucede es que el código de trabajo no ha sido la solución, no lo fue cuando la crisis del del terremoto del año dos mil dieciséis, no lo ha sido durante la pandemia, por eso es que el presidente Lazo con mucha sapiencia va a presentar un proyecto que signifique seguridad jurídica para que se invierta, para que para que los empresarios, mi estimado Freddy, puedan aperturar nuevas sucursales sin temor, puedan abrir, repito, sucursales en su ciudad, o a lo largo y ancho de la geografía nacional, y por supuesto para eso se necesita el trabajo transversal de otros ministerios, por ejemplo el Ministerio de Comercio Exterior que está bregando por firmar un acuerdo comercial con los de Estados Unidos, que signifique un acuerdo con ellos, con nuestro principal socio comercial, el presidente Lazo suele decir, mientras más flores ecuatorianas hay en el mundo, más empleo en el Ecuador, mientras más banano, más café, más cacao ecuatorianos hay en el mundo, más empleo hay en el Ecuador, y déjeme decirle algo más, vamos a hacer cambios sustanciales, le explico rápidamente. Por favor. Vamos, vamos a a generar la posibilidad de que los eh artesanos puedan contratar no solamente veinte operarios como es ahora, porque al vigésimo primer operario su calidad de artesanos con las ventajas que tienen los artesanos, no, 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 vamos a subir a cincuenta o sesenta operarios que puedan ser parte de el maestro artesano que trabaja y brega todos los días con su rapiencia y sus manos, vamos a establecer la economía violeta, esto es generar incentivos tributarios a quienes contraten mujeres, sobre todo en situaciones eh jerárquicas para generar precisamente aquel terrible mal que tiene el Ecuador, que las mujeres tienen mucho menos empleo porcentualmente, y además ganan menos, y vamos a bregar porque las mujeres ganan igual que los hombres, progresivamente, por supuesto, porque no es justo la situación tal y como está, porque necesita la mujer cuando va a a a dar a luz en su parte en maternidad, necesita escoger, y eso plantearía el proyecto, tres opciones para atender a la madre de familia, dieciséis semanas, doce semanas, u ocho semanas de maternidad, con una hora, dos horas, o tres, respectivamente, de lactancia. Vamos a establecer la eliminación del treinta y cinco por ciento de la sobrecarga, que existe cuando se contrata precisamente a una a un funcionario o funcionaria que eventualmente reemplaza en forma temporal aquella madre que va a dar a luz, o aquel ciudadano o trabajador que tuvo algún problema. Vamos a eliminar la figura de la jubilación patronal que en la práctica no le hace ni bien ni al trabajador ni a la empresa, porque muchos trabajadores de mediana edad, Freddy, pierden en términos prácticos me refiero, su empleo cuando se acercan a los veinte años de servicio en una empresa y lo pierden, y eso no queremos, queremos que el el ciudadano sea respetado, que el trabajador sea respetado, y esa eh jubilación patronal encarece todo, frena en la contratación, y por supuesto genera desempleados de mediana edad, y en la práctica solo el cinco por ciento de trabajadores, te beneficia, entre comillas, de aquella jubilación patronal. Por lo tanto, será un proyecto novedoso, una receta diferente, porque si quieren que hagamos lo mismo de siempre por los resultados, ya los conocemos, gravísima situación de casi seis millones de cuatro veinte años. Vemos que trae novedos eh novedades precisamente el proyecto de ley, pero hay cosas sustanciales como por ejemplo la rigidez de la jornada laboral que plantea el actual código y que se venía diciendo esta nueva normativa traería un mecanismo diferente, tiempo parcial, aun cuando los sectores sindicales dicen que el trabajo por horas está prohibido en el país. Los sindicalistas deben preocuparse y hacen bien de los que sí tienen empleo y a quienes ellos dicen representar, pero esos seis millones de ecuatorianos no están representados porque no tienen empleo, no son no son parte de un sindicato, y déjeme decirle que con respecto a las horas para disipar aquellos equivocados temores, establecemos en el proyecto que se puedan manteniendo las cuarenta horas semanales, que se puedan distribuir esas cuarenta horas a la semana, no necesariamente a ocho horas por día, sino en forma diferenciada, porque es evidente que en el mundo actual un restaurante por ejemplo, necesita más horas de trabajo los viernes que los lunes, seamos prácticos, por tanto, esa novedad también tendrá el proyecto de ley en beneficio de ambos. Estoy generando como ministro de trabajo un ambiente amigable entre trabajadores y empleadores, a fin de que se contrate más gente, es que de eso se trata. Si alguien tiene una mejor fútula que me la diga, pero que no me digan que es el código del trabajo, que no ha generado ni ha sido solución en los últimos años. Mire usted, y usted como acusioso periodista, sabe que lo que le voy a decir es cierto. La fórmula, o perdón, la situación de todos los años en el mes de diciembre es gramática, nunca se ponen de acuerdo, nunca, entre trabajadores y empleadores con respecto a la muestra salarial, estableceremos una fórmula matemática que en base a ciertos parámetros como PIB, crecimiento económico, genere dicho aumento, sin que existan las discusiones de siempre. Nadie me va a negar que es inaudito y perverso que se le obliga a un joven que esté estudiando una carrera técnica, una carrera universitaria, una carrera profesional, a dejar de estudiar porque necesita trabajar, y nadie me va a negar que ese joven necesita trabajar. Por tanto, hemos de facilitar el sistema para que los jóvenes puedan estudiar y trabajar al mismo tiempo, como lo hice yo cuando joven, y tantos y tantos otros. Vamos a establecer, por supuesto, sistemas de fortalecer la mediación para que exista menos conflictividad, audiencias telemáticas para el buen servicio al ciudadano, al trabajador que se acerca al Ministerio del Trabajo por alguna alguna tramitación. Vamos a hacer las cosas diferentes, vamos a hacer las cosas como lo han hecho países circundantes del Ecuador y que todos debemos caer en cuenta que estamos ya viviendo buena parte del siglo veintiuno y no el siglo pasado, peor el antepasado. Sabemos que está urgido por el tiempo, señor ministro, pero me gustaría precisiones sobre reparto de utilidades, del quince por ciento de utilidades, una, y el el tema de la contratación, el contrato para que pase a ser indefinido. Lo primero, por respecto a las utilidades, ha habido más información, lo que yo he dicho y lo sostengo, y el proyecto lo trae, es el reparto completo de quince por ciento a todos los trabajadores, completo, porque hoy por hoy. Sin diferenciación del número de cargas familiares. Así es, porque le doy un ejemplo rápido, hay trabajadores que tienen cuarenta y cinco años de edad, y sus hijos ya son mayores de edad, ya no son cargas, porque tienen más de dieciocho años, y no reciben un solo centavo por ese rubro, y otros que están muy poco tiempo en la empresa, pero tienen hijos de quince, dieciséis, diecisiete años, si lo reciben, y se da en términos prácticos, injusticias, e inequidades que las vamos a eliminar a través del reparto al trabajador ecuatoriano en forma completa, el quince por ciento para él, su familia, y su entorno familiar, eliminando a queda inequidad a la que estoy haciendo referencia. El cambio de contrato para tiempo indefinido, señor ministro, ¿Cómo quedaría? Queda cuatro tipos de contrato, el contrato indefinido, por supuesto, el contrato definido, que se lo establecerá entre seis meses y quizás dos años, estamos estudiando aquello, el contrato eventual que le expliqué al inicio, y que no es posible que exista un recargo del treinta y cinco por ciento, eso frena la contratación de ecuatorianos, por ejemplo, en época navideña, que es evidente, que se necesitan más manos para vender juguetes, o en época de entrada a colegios, que se necesitan más manos para vender útiles escolares y uniformes, o en época de San Valentín, o el día de la madre, ocho de marzo, que se requieren más manos para cosechar, empacar, y vender flores al mundo entero, mientras más flores ecuatorianas estén en el mundo, evidentemente más empleo se generará, y la cuarta, por supuesto, el sistema de que los estudiantes puedan estudiar y trabajar al mismo tiempo. Ministro, ¿Qué pasa con algún mecanismo que deberá establecerse para que aquellos empresarios, no todos, aquellos empresarios que siempre buscan la letra chiquita, intenten mudar a trabajadores regidos bajo el código laboral actual a la nueva normativa y se pueda, por ejemplo, eliminar la jubilación patronal. Estoy hablando de cualquier tema en eh como ejemplo. Así es, bueno, aquí no hay letras chiquitas, todas las letras son de igual tamaño, y en ellas se establece que si algún trabajador es despedido, tendrá que ser indemnizado, conforme dice la ley, ¿Dónde está el problema? No hay que asustarse cuando se establece una legislación que es mucho más amigable entre trabajadores y emprendedores, aquel despedido tiene que recibir su indemnización, no cabe la menor duda. Pero se puede hacer un planteamiento para que renuncie y sea recontratado inmediatamente bajo otras condiciones laborales. Tendrá que ser indemnizado conforme dice la ley, incluso quizás eso aún no se define de algún algún mecanismo de sobrecargo, pero evidentemente el el empresario y el trabajador van a preferir la estabilidad que se genera, no porque una ley lo dice, sino porque el trabajo es está es es mucho más claro, más moderno, más llano, y más amigable. Vamos a ver cuál es la reacción que genera este proyecto de ley denominado creando oportunidades que como dice el ministro de trabajo, se buscará una mayor flexibilidad en la normativa laboral que permita a las empresas contratar más, contratar sin miedo, y generar empleo. Queremos agradecer al ministro de trabajo, al arquitecto Patricio Onoso, muchas gracias. Yo soy el agradecido mil eh Freddy, muy buenas noches. Buenas noches, esto es Notimundo amigos, siempre bien informados.